Desde el domingo, que fue el gran apagón nacional por esa torpeza en todos los órdenes de los funcionarios del gobierno de Mauricio Macri, porque dicen que en 15 días van a dar el informe técnico, pero todos sabemos que acá hubo impericia, falta de profesionalismo, intento de ahorrar dinero donde no hay que ahorrar dinero y que le costó a la Argentina este tremendo apagón. Bueno, en el barrio Padre Carlos Mujica, como en otras partes de la Ciudad de Buenos Aires, hay 32.000 usuarios, hasta ayer había 32.000 usuarios sin luz. En general se habla de los barrios del centro de la ciudad o del Gran Buenos Aires. ¿A poco les importa qué es lo que sucede en la Villa 31 o en la Villa 31B? Eso no es demasiada noticia, no importa. Solo salen los grandes diarios eso cuando la RETA inaugura un McDonald's que todavía no sabemos si pagó por ese terreno, no sabemos nada de eso. Entonces va la RETA a decir que se va a poner un McDonald's en la Villa 31 y eso es noticia en todos los noticieros, en todos los diarios y demás. Ahora, que haya miles de vecinas y vecinos que no tienen luz de hace 5 días en la Villa 31, no pasa nada. Nosotros estuvimos con nuestras cámaras, estuvimos con Aro, charlando con algunos vecinos y vecinas y también con algunos empleados de la compañía eléctrica que están tratando de resolver el problema. 5 días sin luz en la Villa, ¿eh? Vemos la nota. Nosotros estamos sin luz desde el día domingo. Mirá, hay una guardia de parte del gobierno que supuestamente nos tiene que atender las emergencias y realmente estoy agotado de tratar de comunicarme con esta persona y siempre nos dicen lo mismo. No estábamos enterados que habían cambiado de empresa y esta empresa nueva que viene acá a trabajar prácticamente desconoce todo el territorio donde realmente suceden estos inconvenientes en temporada de invierno. Estábamos llamando a los del portal para que vengan a arreglar y nos decía que ya iban a arreglar, ya van a arreglar todo el tiempo. Nos tiene así, ahora cortamos la terminal y ahora está la que supuestamente van a arreglar. Si bien hay vecinas que el domingo están sin luz, entendemos que fue un apagón el domingo a nivel general y a nivel internacional, pero creo que el suministro eléctrico es una necesidad básica en el barrio con todo lo que estamos pasando, con todo el proyecto de urbanización, erradicación y enajenación del barrio. Estar desde el domingo sin luz, para mí es una falta de respeto. Primero porque nos cambiaron todo el sistema de emergencia, nos cambiaron las empresas que hacían los servicios y nosotros no estábamos enterados como delegados y referentes de dichos sectores. No estábamos en eso, no teníamos el conocimiento de que eso había cambiado. Hoy en día, esta gente que está acá, la empresa nueva, hasta hoy, creo que son las 11 del mediodía, ni uno vi que se sube todavía la escalera. No tienen los accesorios para trabajar, cable que tiene que ser indispensable, morcetos para empalmar, no tienen los fusibles. Ayer, cuatro horas estábamos esperando acá para que cambien únicamente los fusibles. Cambiaron en una hora, se fue la luz. Este gobierno que dice que está trabajando por nosotros, hasta hoy en día, no ha podido resolver este problema de la luz que tenemos todos los días. La carne del comedor ya se va a descomponer, no tenemos leche, ya se descompuso nuestra leche. Hay muchos vecinos que tienen chicos, ni se bañan, ni se van a la escuela por culpa de que no hay luz. Para cambiar un fusible tenés que esperar tres días, es una falta de respeto para el vecino. Hay vecinos que están capacitados para hacer el trabajo. Si esta empresa que viene de afuera, porque no sabemos quiénes son, traen sus trabajadores de afuera, yo creo que el barrio está capacitado para que los vecinos mismos puedan tener trabajo en el barrio y conocen cada poste, cada transformador que tenemos en el barrio. Realmente vamos a tener muchos problemas porque se corta acá, cada dos por tres se corta la luz. Y esta es la manzana 103, 106, 101, 100, 100 bis, la manzana 6, la 99. Hasta donde tengo entendido todas esas manzanas. En el barrio San Martín. Y es insólito esto, que no nos pueden resolver el tema de la luz hasta hoy en día. Ahora, para la gente, ¿cuál sería la solución? Un circuito nuevo para acá. Hay gente que está sin luz hace dos días, ¿cómo se lo puede solucionar? Cuatro días acá atrás, se está diciendo la gente, desde el domingo están sin luz y los que tienen bomba, sin agua. Sí, podemos nivelar las cargas, a ver qué podemos hacer, nivelar las cargas de cada fase, a ver si aguanta. O sea, ¿cuál sería la solución? Con el circuito nosotros ponemos los cables. El circuito nuevo sería con Hedra, no con nosotros. O sea, según ustedes, que son los que están viniendo a solucionar el problema, ¿cuánto tiempo tardaría de la gente en volver a tener luz? Por eso, pregúntale a Hedra, a nosotros no nos preguntes eso. O sea, ¿ustedes no le pueden dar solución al problema? Nosotros nos ponemos transformadores. Generadores y todo eso es un problema de Hedra. O sea, los vecinos no van a volver a tener luz ahora. Podemos hacer una nivelación de cargas, a ver si aguanta, pero yo te digo que no te va a aguantar. ¿Se va a derretir el cable o el fusil le se va a disparar? El empleado, yo la verdad que admiro la honestidad de este muchacho, ¿no? Que está haciendo el trabajo. Uno tampoco se la tiene, no lo podés agarrar con él. Vos te dices la verdad. Dices, no podemos, todos los cables están mal hechos, las obras están mal hechas. Le damos luz, se van a derretir los cables. Cinco días. No se hicieron obras. ¿Cuánta plata? Digamos, gobiernan hace 12 años la ciudad, muchachos. 12 años hace que gobierna el magrismo una ciudad. Plata tiene. Y no puede dar la luz después de cinco días porque se queman los cables. ¿Cuáles son las prioridades? La reta. Las macetas. Las macetas. Las macetas de las esquinas. Pintar las rejas de las plazas. Esa es la prioridad.